Hola, hola hermosos, hermosos, espero que ya estén todos listos para subirse al carrito. El día de hoy vamos a un Walmart al que en el canal nunca habíamos ido, así que estoy muy feliz. Espero que ya estén todas listas, comenzamos. Hoy estoy en muy, muy, muy lejano en Walmart de Chegaray y estos no los había visto, estos mantelitos tipo papel picado, que sinceramente me parecen muy bonitos, muy lindos. Este veo aquí en color rosa mexicano y color naranja. Están muy lindos y creo que esto viste tu mesa de una manera extraordinaria. No sé si estos hayan salido en otras tonalidades. Aquí solamente hay naranja y rosa. Si alguien ya los vio en otros colores y me pase el chisme, se los agradezco mucho. Y saben que esto está padre porque lo puedes usar tanto para Viva México como para Día de Muertos. Y bueno, esto sí ya lo hemos visto y estoy muy contenta porque nunca había venido por aquí. Nunca, está muy lejos de mi casa, muy lejos. Pero, por favor de no quitar las tapas. Nunca había visto un lederito así. Hoy conocí a Laura, que es amiguita del canal. Y ella me recogió en Walmart en el metro. Bueno, me recogió en el toreo. Y ya ahí, ella me trajo para acá. Entonces, por eso es que ando por aquí. Y obviamente yo al venir por acá, no puedo dejar de pensar en mi amiga Chris Lehner, que este es su Walmart. Entonces estoy, piense y piense en ella. ¿Qué tal que hasta me la encontrara? Le hubiera mandado yo un mensaje. Amiga, ando por acá. A ver si nos vemos. Y estaba pensando igual que para verla un día le puedo decir, oye, pues recógeme en el toreo. Y ya nos vamos por ahí a tomar un café. Porque tengo muchísimas ganas de ir a Mundo de este contenedor que les había platicado de para salchichas. Que se me hace un muy buen producto. Esta colección me parece muy lindo. Está acomodado, está acomodado. Es que decía Laura que está muy pequeño este Walmart, pero yo creo que es más o menos como el de Zapata. Y el de Félix Coa sí se me hace el más pequeñito y menos surtido de los que yo conozco. Yo creo que es como también la diversión de conocer uno nuevo. Porque este me está gustando hasta ahorita lo que vea. Unos clips por aquí de esta colección. Brochecitos, separadores de libros. ¿Esto qué es? Ah, es un tarjetero. Me urge un tarjetero para mi tarjeta del Metrobús, pero tengo ganas de algo como medio específico. Lo seguiré buscando. Y por aquí está la colección este Meow. El follero de unicornio, del cuerno. Y por aquí hay más de la colección Viva México. Les hago pañón por si a ustedes les queda este Walmart. Este, vengan a chismear por acá. Papel picado. Este ya lo habíamos visto. Y es de la colección Viva México. Pero lo mismo, yo siento que esta colección también se puede utilizar muchísimas cosas para el Día de Muertos. Entonces, tiene doble utilidad. Y por acá, miren estos sombreros. Aquí todavía están. Por allá ya no los he visto en ninguna parte. Muchos, muchos sombreros. Estos lentes están muy divertidos para tomarse fotitos. Están padres. No recuerdo haber visto estos colgadores que hay de unicornio y de arco iris. Y creo que esto en la recámara de una pequeña se puede ver muy bien. Ahora, al igual que, miren, este gancho del astronauta. Está muy padre. Está muy padre ese ganchito. Los cepillos para lavar los vasos. Algunas canastitas para los productos de limpieza. O qué otras cosas ponen ahí, platíquenme. ¿Qué más? ¿Qué más? Veo por acá. Canastitas. En blanco, en azul, en verde. Y estas otras. Esta, miren, parece que esta no la había visto últimamente. Ahora que les mostré las cosas en el Walmart de Nativitas. Por acá, algunos artículos de limpieza. Flores artificiales. Que las de Halloween están muy lindas, eh. Las del video pasado que les dejé me parecieron muy lindas. A ver. Estos ya se los había mostrado. Igualmente me parecieron muy bonitas. Algunas diademas. Diademas, diademas. Esto me parece que es para el cubrebocas, ¿no? Decoración de uñas. Conejitos. ¡Ay, ya está! Que Glensi me regaló la... ¡Ah, miren! Para las pestañas, para el rímel. Esto está padre. Diademas. Colección body wash. Y perfumito de unicornio para los pequeños. ¿Qué más hay por acá? ¿Esto qué es? Esto no lo había visto. ¿Qué es esto? Ah, es para las mascotas. Ay, este me gusta para mis cales, pero lo quiero en transparente. Cucharitas. Y, pues, me parece que eso es todo por aquí. No me pareció tan pequeñín. De hecho, me gusta. Ah, miren, está este folder. Pero creo que no tiene separación. Mis hijos quieren uno con separación. Aquí veo más variedad de termos que los que les mostré apenas en Portal Sonangel. Aunque también tienen estos, por si les interesan. Que les repito, me parece un excelente precio y muy buena calidad de este vaso. Son como los reutilizables que tiene Starbucks. Y, bueno, no, más bien creo que están más pegaditos. Porque este no lo recuerdo. Y este está de liquidación, en 169. Y por aquí están estos otros en rebaja, por si les interesa. Déjenme, me acerco para que los puedan ver. Esta taza ya no la había visto hace un buen de tiempo. 109. Miren. Miren qué chulada. I need a beer. Bueno, necesito un abrazo de oso. O mi tema es mi mala pronunciación de inglés. Aparte luego practico con ustedes y algunas hasta me regañan. ¿Qué por qué quiero hablar en inglés? Pues para practicar muchachas. Sí, muchachas. Tanto que uno luego va a cursos y a cursos y a cursos. Y luego no practicamos. Estas no las recuerdo. ¿Sí las hemos visto? Recuerden en los comentarios. Miren, este es el que les decía justo en el video anterior que ya no lo había visto. Pero ya no bajó más. Y está en color azul. Están muy bonitas. ¿Qué otra cosa? Que no haya yo visto. Miren, estas tampoco. Yo no las recuerdo. A ver, las de estas recientemente por allá. Qué lindas. Y ya les platiqué que se les cayeron mis plaquitas a mis tazas. Y luego Marta me contó que a la de ella le pasó igual. Entonces, al parecer, pues ese es un mal de la taza. Todavía no se lo pego. Todavía no se lo pego. Pero tampoco creo que vaya a ser difícil. Aunque idealmente, pues hubiera preferido que no se le caiga, ¿verdad? Y están estos frasquitos de galletas y estos contenedores también. Y por acá están estas charolas. Este la hice y Susan hace un montón que no lo veo por allá también. 569. 499 es la charola linda y preciosa. Que le traigo muchas, muchas ganas a esta. Y también está esta otra que sí la vi en algún momento por allá. Que le hace juego a esa. Pero hace tiempo que no la veo. Esta también se la mostré en algún otro video. Este es el de Mandala. Si mal no recuerdo. Sí, miren. 199. 499. 499. El tortillero de 349. 259. ¡Miren! Hace mucho que no los veía. Mucho, mucho. Miren. Justo eso les decía hoy que ya no lo había visto. Ya no lo había visto. Pero bueno, sigue en 241. Estos frascos también tiene un buen que no los veo. Mucho, mucho, mucho tiempo. Que son parecidísimos a los de Ikea. Ikea cuesta 200 pesos. Es un poquito más grande. Y aquí están 89 pesos. Casi que me los llevo. Pero se acuerdan que compré los del Sam's de descuento. Entonces. Creo que lo vamos a dejar pasar. Pero. Y bueno, ya le encargué a Laura. Porque les digo que vengo con Laura. Amiguita del canal. Que si llega a ver este en descuento. Porque justo les platicaba en el video pasado. Que ya no lo había visto. Si me puede avisar. Para. Para comprarlo. Estos también los acabamos de ver por allá. Miren. Esta vajilla yo no la ubico. No la ubico allá. Como uno nada más va a turistear a los lugares. A los Walmarts. ¿No? Nada más yo voy a turistear a los Walmarts. Aquí están los bajoplatos. De madera. Aquí también los tienen. Por si los buscan acá en Echegaray. También los hay. Bueno. Lo de otoño. Vamos a hacer actualización de otoño. Aquí en Walmarts de Echegaray. Yo estoy muy feliz porque ando de turista. Y miren. Están. Estas calabazas. Que allá ya tiene. Tiempo que se terminaron. Lo que me hace pensar. Que posiblemente. Aquí allá se no tanto las pusieron. O no les llaman tanto la atención. Y hay mucha variedad de listones. Este podría ser mi favorito. Este. Y están estas calabazas. Y bueno. De estas. Están todos los modelos. Muy muy bonitas. Miren. Miren. Me aluciné. Y sí. Están aquí. Solamente que. No sé si en mis Walmarts volaron. O qué onda. Pero miren. Aquí están. Siento que. A ver. Si es mi aluciné. Pero que estas verdecitas se ven menos verdes que estas. Ay. Pero esta está como manchada. A ver. Vamos a ver otras. Estoy muy contenta. Porque en verdad. Que las andaba buscando para mi corona. Ahora ya no tengo pretexto. Porque dije. No. Pues las voy a tener que hacer. Feliz. Feliz. Feliz que estoy. Que me sienta. Y de este lado. O sea. Está tan bien surtido este Walmart. Que hasta están las belletas todavía. Están las calabazas paralelas. No. Está súper bien. Están estos platones. O sea. Está prácticamente toda la colección. De. De otoño. Junta. Qué maravilla. Les voy a decir algo. Y tal vez les suene medio ridículo. Pero no me había tocado ver una colección de alguna temporada. Tan. O sea. Junta. En un lugar. Y van a decir. Ay. ¿Cómo sabes? Pues porque visito muchos Walmarts. Y me doy cuenta cómo van saliendo. Como por lapsos. Los productos. Y aquí veo prácticamente todos los que he visto durante las semanas. Todos juntos. Pero no solo esto. Estoy viendo productos que yo estaba buscando. Como por ejemplo estas. Que no había tenido la suerte de ver. Hay varios racks. O sea. Están las calabazas grandes. Las calabazas chicas. Estas grandotas. Están los picks. Si eran picks. Si eran picks. Si los picks. Los de diferentes colores. O sea. Es prácticamente toda la colección de otoño. Junta aquí. Y si me emociona. Porque es como ver todo lo que salió así. Juntito. Y a una buena temporada. O sea. Todavía tiempo para decorar. Las coronas. Si ustedes ubican algún producto. Que hayamos visto en otros recorridos. Pero que aquí no. Déjenmelo en los comentarios. Porque según yo. Está todo lo que hemos visto en otros videos. Ay. Ya sé que no he visto. Estos los pequeñitos. Pero posiblemente si estén. Están los duendes. Miren que bonito es este. No. Olvídenlo. Aquí está. Aquí está. Esto es lo que les decía. Posiblemente no estén estos. Pero aquí están. Está todo. Así que si ustedes no tienen. Todavía. O andan buscando algo. De otoño. Venganse acá a Walmart. De llegar ahí. Bueno. Pues ahora. Después de semejante emoción. Este qué es. Miren. Lensi para los lentes. Ya está en 120. Pero yo tengo los lentes en esta. Estás grabando. Ah. Pasa. Yo creo que este Walmart. Me estaba esperando. Porque había un montón de cosas lindas. Que yo no había visto en otros lugares. Cosas que no había visto. Este por ejemplo. Tiene tiempo que no lo veo. Estas que están de rebaja. En. Qué dice. 97. O 57. Ay. Ay. Las voy a subir. Listo. Ya si ustedes me chisman el precio. Con dedito. Y lo veo. Y esta zapatera. No recuerdo. También luego se me va la onda. Muy feo. Pero no recuerdo haberlo visto. Está en 199 pesos. Y yo creo que te caben. Tres. Cuatro pares de zapatos. Dependiendo. Miren. Y por acá también tienen varias rebajas. Miren. Aquí también está la vajilla que quiero. Los platos negros. Bueno. Este ya lo habíamos visto prácticamente. Ay. Miren. Pero quién sabe. Yo digo que este está de descuento. Ahora vamos a ver. Esto se los mostré también hace tiempo. Y aquí están prácticamente todos los colores. Es el que compré. En 60 pesos. Que voy a usar de camino de mesa. Para ahora. Para toño. Y este es. Bueno. Esta es otra textura. Está en 120. Pero los demás. Estos están igual en 60 pesos. Para despedirme de ustedes. Les dejo alguna de las fotos. De las cosas. Que me gustó ver. En este Walmart. Estoy súper impresionada. De haber visto. Por primera vez. Desde todos los años. Que he hecho videos. De suerte del carrito. Una colección completa. De alguna temporada. En un Walmart. Para mí. Fue una gran sorpresa. Aparte que encontré un artículo. Que estaba buscando. Le agradezco muchísimo a Laura. Por haberme llevado. Y por todas sus atenciones. Ya les platicaré más al respecto. Y pues por ustedes. No me queda más que agradecerles. Inmensamente. Que me acompañen. Les recuerdo. Que un like. Un comentario. Y compartir. El video. Es para mí. De suma utilidad. Que tengan una feliz. Mañana. Tarde o noche. Por favor. No se olviden. Que las quiero. Los quiero mucho. Nos vemos. Mañana. En un próximo video. Besos mil. Bye. Les dejo también. Las últimas tres miniaturas. De los videos. Que tuvimos. Por si no te los ha recomendado. YouTube. Pues yo aquí. Te los recomiendo. Un próximo video. ¡Suscríbete!